Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turum turum Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegué a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Si El Fede El Fede Herrera Cuarteto amor Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú eres como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras tu cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se fría Cuando se descuida Seguimos de jodas Dale, 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 dale O,O,O,O,O O,O,O,O,O O,O,O,O S, A, A, A A, A A, A, A ¡Suscríbete!